Música 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 Mi faina que te pusiste esa pantaleta Pantaleta chico Eso pica queso Maldito tanque Esta ropa la otra vez la vi Coño Avisaste Bueno no se cayó Mierda Y le habías puesto dos Estás seguro que es esa Son las dos únicas que hay Mira como se ve la vaina fracturada No no, pero ponla aquí Aquí En el medio ¿Estás en serio? Si, ponla ahí ¿Quién va en el helicóptero? Lo que me voy a bajar Voy a escopiloto, pero quien lleva el arma No, no? Ah, no lo que es Te vas a bajar Report position Mira, llegó el bot La sacó a roja del bolso La sacó a roja del bolso Dos más Ven, estoy para acá Ya donde estaban disparando ahorita Viste, 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 viste Viste, viste, viste Vuelo esa mierda Vuelala Voy a volar yo en mil pedazos y la vuelo ahorita Ya Casi se cayó esa mierda Mierda No le dan choques Mierda Casi se cayó la mierda Casi se cayó la mierda Mierda Apúrate, apúrate ¡Enemí FIRE! Corre negra Ya que la estructura de los peritos se fijaron Están mirando a alguien y no me parece cura Mira marico viene un helicóptero huevón Loco un avión Loco hueve Amigo Amigo Si te mangas de esta voz Peca 3-0-4-6-1-5-3 Estas tiras en el mapa huevón Peca 3-0-4-6-1-5-4 Marico me jodido Marico están todos en el techo Sí yo vi No no marico bájame la voz Viste Pa'l carajo El helicóptero huevón No te hice cura No Aparece 3-0-4-5-1 Ah se lo agarró el cuchillito Mañana jugamos No te meto El híbrido Tiro Cañá Tiro Se lo agarró el cuchillo Marico están todos Y yo Madaghi Y yo 1, 5, 8, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1 No he British has to exit through that mud verbal when the helicopter examens tens more Appearance What that sounds about they are gunna Can't comply About this vehicle Howe! They rescue me To the right Where all are there! ¡Que no toco! ¡Que no toco! ¡Marico! ¡Los bots les salvaron el culo! ¡Que bola, huevón! ¡Que huevona, marico! ¿Tienes por los bots? ¡No! Mira, que se monté uno de conductor, el bot se va a montar el conductor, genio. ¿Monte un bot de conductor? ¡No, no, huevón! ¡Maneja, ya maneja! Tenemos que huir rapidísimo, huevón, ya tú vas a ver lo que va a pasar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Que se monta ahí? Ya, ya, ya va. ¿Cuál es el último bot que queda? Tiene esa... Esa... ¿Cómo se llama? Apareció una... Sí, ¿quién va a manejar el camión? Se montaron aquí en la camioneta, huevón. ¿Estás montando el camión? Yo manejo el camión, yo manejo el camión. Sí, ¿quién? Pongamos un botón manejado, huevón. Yo manejo el camión, marido. Pero yo me voy a quedar a ver si le meto al puto chopper ese. Ponemos una vieja cuenta pendiente. Madre, ¿qué vieron el conductor por ahí? ¿Qué era que es? ¡Mira! Se cayó el edificio y la antena, no, huevón. ¡No, joder! Se está escribiendo con tu acera. ¡Qué porquería! Ya no es culpa mía, la puse en la antena. ¡Ya, marico! ¡Montate! ¡Ya va! ¡No te la de tuyo! ¡Yo la de tuyo! ¡Se está acercando a un helicóptero, huevón! Apurate, Erick. Ese debe ser el helicóptero que trae los tipos. ¡Montate en el camión para montarme y arrancar para el coño, huevón! ¡Epa! No tengo las cargas, ya va. Yo te sigo, Erick. Yo lo jeva. ¿Quisiera montar aquí conmigo, huevón? Esa camioneta corre que jode, huevón. No me vas a dejar botar, huevón. ¡Montate! 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 Nosotros no podemos montar los botas aquí, pero marico... No viene el camión. No viene el camión. En el camión este que está en la caja. Claro, el respaldo. ¿Y estudiante, amigo? ¿Cómo dimos? En... Dale, Erick. Mira, montate. Montate en el carro, marico. Te has prendido su aire. Voy a ver si le meto el RPG al chopper. Dale. Joda, marico, sale. Está todo bien. ¡Montate! ¡Montate! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Cuidado. Voy a meterle el chopper a su mierda. Mira abajo, le doy un pose de Juan Arranco. Es lo bueno. ¡Arranco! Espérame, espérame. No me vayas a dejar botar. Espérame, espérame. No me vayas a dejar botar. Espérame, no me vayas a dejar botar. Arranco, no me vayas a dejar botar. Arranco, arranco. ¿Esto se va conmigo o con quién? Espere, Electro, espere, Electro. No va, parito, ya. Man, dupli. No, parito, no me vayas a carabotear, huevón. Y huevón, no me vayas a carabotear todo. Un helicóptero, marico. Pero vente, huevón. Ahí viene, 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 viene. Ahí viene. Ahí viene. Ya esta mierda. Mira esa vaina, mira. Que le debo bajar un todo, huevón. Una huevón, una flash. No pa' el coño. Adiós, Alessio. Ay, conichimadre, chica. No pa' el coño. No, 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 no. Miren, miren, este loco. Miren este loco, miren este loco. Seguro, la taca a mi capir, la luz. Ya es, huevón. Arranco, huevón. Ya, no, ya, ya. Ya no alcanzan más ni idea. Parico, que arco. ¿Dónde vamos, mamá? ¿Dónde está abalcado? De Panajas, eh. Bueno, estaba acá a un 2km ahí. si, si, vamos para allá corta nada, vamos a botar yo voy a trabajar por aquí porque si no vamos a bajar la salida la base marico, explotó un caucho explotó un caucho ¿quién es el técnico? yo lo puedo reparar yo deje el aire ¿cómo lo puedo entrar para acá? marico, estamos... ¿sí? ¿que caucho weón? no estoy grabando coño a su madre tiró el camión este para abajo ¿que estuviese grabando? lo esperas grabado, coño a su madre en este coño es esa mierda mira, vas a pechar el caucho mamá, cuevo cuento la piedra este camión de todo terreno no, vamos atrás a salir al hecho fuerte lo viene persiguiendo Pero la mamá es su mujer Son los tipos de helicópteros, manico, ellos corren rápido Esa vaina, ¿ya me jodiste del camión, hombre? No, 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 no. Me sentió miedo Nos vamos a voltear para el coño, muero Si le dejo que maneje aeri pa que vea No sé que a voltea con, rs ¡En serio, mero! ¡Casi le dan, marico! los fueron matados a todos los pasos aquí no se marico, otro nada meten en la bocha ya los van a matar vamos a volarte no se marico, ya no mataron marico, casi disparo porque no es nada no hay huevos, casi no pueden lanzaron dos hay un tipo, es un fusilero una poceta ah ok donde ando al carro hay un tipo es un tipo, el que me estaba disparando verga de pan un fusilero le le me lo deje en los que que hacen hay que destruir unas cajas no hay huevos están disparando por ahí porque ya estamos cerca cuando deberíamos de ver el carro por aquí mira podemos disparar ya para donde están disparando ahí mismo y podemos dejarlo aquí en lugar de explotarlas con explosivos déjalo aquí si atravesado bloqueando el camino me están disparando es que huevo 3, 6, disembark copy that 3, 6, fall back yo tengo dos escoltas copy si cargara de nuevo la clase con mis hojas carom de aquí la ayuda ahi el fuego está postillado es el internet me están dando bajones pedo no, nada, bien en el TPN si, si, a mi también es el internet Marito cuando el internet se re... hace el volumen Oh, una patalina Mira, ahí está el sitio, ¿oyó? Acostado aquí, ¿oyeron? Mira, le están mandando a Surford de una vez Acostado, Surford Hay un tipo allá, le voy a meter Confío, por ahí es un coñazo Digan dirección, digan dirección Vehículo Eh... Escuche un vehículo también Mira, ahí está Allá abajo está, allá abajo está Tírense al piso, tírense al piso Déjenmelo ni, tírense al piso Marico, mira cuántos vehículos hay ¿Están esperando abajo? Uno menos Sí Trabajaron los tipos, hay otro vehículo ¿Dónde papá? Ni no va nadie, ahí viene abajo ¡En mi espaya! ¡Taking fire! Marico, es una tanqueta ¿Quién más tiene RPG? Métale, métale Yo tengo, pero no la veo con los árboles Ya te voy a decir dónde está marico, está ahí cerca ¡Ah! ¡240! Ya tiene el vehículo No, pero le metieron porque está destruido Tiro humo, tiro humo Cerca donde está el humo Mira ahí, vehículo allá ¡240! ¡240! ¡Una! 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 ¡Pero no puede, mamá! ¡Pero es que él agarra a un médico! ¡Una! ¿Pero qué!? ¡Ez! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Donde está el carro que yo explote! Bien, ahí están varios tipos. Contact, APC 200m, shot up ahead. Joder, eres malo mamahuevo, los pedazos. ¿A qué? El carro. Marico, le disparé, y ese bicho se teletransportó, no sé, weón. Bajen acostado, que ahí mismo están los tipos. Aprovecha para ir al comer, ya. Mierda. Me disparo a la izquierda. Rifleman, 300m, northwest. I need some help, now. Return to formation. Repose position. Running low on ammo. ¿Voy solo o qué? No, yo voy detrás a ti. ¿Va a aparecer? ¿Solo no? Mierda. De la derecha, Eri, te dispararon. MRAP, Hunklink, south. Al sur. No falta nada, weón. Al sur, weón. Nos va a matar a todos. Allá viene. Métale, Eri, métele. No tengo más RPG, weón. Sí. ¿Están esperando? De abajo del oeste, los 80, pero viene un carro por el sur. Ok, let's go. Rifleman, 300m, northwest. Vehículo, marica. Mierda, loco, nos pasó por aquí al lado. Ahí está, a la fuente mía. Va para el norte. Vuelve a la polina. Marico, nos tenemos aquí arriba. Tiene torreta, oyón. ¿Cuál es tu posición? Voy a ver si puedo cargar la clase rápido. Está pirado, weón, por allá. Tiene torreta, tiene torreta. Man, 200m. Just up ahead. Lola. Ay, mira, el bicho muñeco, weón. El bicho muñeco, a la varga. Pero no se puede. Que no me vea, 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 que no me vea... Pero no podemos llamar. 鼻, mueenme, tiene a tierra, me at мне a mano. Seguro七 GRID 0-5-6-1-7-5 Esperando Marico, estamos más rodeados ahí que el coño Hey, que son papalos GRID 0-5-6-1-7-5 Out of ammo Esperando GRID 0-5-6-1-7-5 Hey, ¿por qué me estás disparando? Ay, Marico Ready I need ammo Target down Inchered I need ammo Enchiquen El bug, weón Hay 6 dados aquí cerca del camión, weón Mira, mataron al bug Ay, chamo, me carotearon. Están al lado del camión Vengo Están disparando a esa banda Go, out of cover GRID 1-9-1-6-3 Me salve porque estaba recargando al tipo, weón, le descargué 22 balas, weón, para matarlo 3-0-5-6-1-7-5 Ready for orders Aperto Voy a ver si puedo cargar la clase, me lo pido Mataste a los dos tipos que estaban aquí, Harry Mataste a uno Erick Erick ¡Vamos! ¡Tengo armas! ¡Mirad! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Covidame! ¡Vamos! ¡Covidame! Por aquí está el otro... ¡Marico! ¡Esta es la escandal en todas las putas misiones! ¡Oh! ¿Dónde está el vehículo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos hacia abajo! ¡Vamos! 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 ¡Reporto posición! ¡Está exactamente como... ¡No! Pues cuando él me mató él fue para allá... ...para el norte... ...hacia la base de ellos... ¡Vamos allá! ¿Dónde? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡En serio! ¡No me digas! ¡Joder! ¿Por qué no puedes decir la posición? ¡Vamos allá! 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 Apareció ¿Qué se hizo, Eri? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vo! Hay paralelo los dos al mismo tiempo ¿Dónde está? Bajó por la carretera Te veo en pantaleta Ahí Ahorita no están, Eri 3 Ready Yo estoy viendo en pantaleta desde que empezó la partida Jajajaja Está bien, pero no te lo... ¡Vo! ¡Cover! ¡Ok! ¡Vamos! Dos árboles ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Marico! ¿Cuándo lo fui a disparar? A mí también chamo No vale, están pasados de mentirosos ¡Marico! No huevón, eso no se hace ¡Covering! ¡Go! No queda nadie allá para mí, sí, huevón O está vivo ¡Ok! ¡Vamos! ¡Grid 1, 5, 8, 1, 6, 3! ¡Grid 1, 5, 8, 1, 6, 3! ¡Grid 1, 5, 8, 1, 6, 3! No, hay que irnos con el helicóptero de nuevo ¿Cuál es tu posición? ¡Grid 1, 5, 8, 1, 6, 3! ¡Marico, el helicóptero no puedo cargar la clase, huevón! ¡Qué arretera! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡No! ¡El camión tampoco! ¡Ya se buggeó el camión! Parece que cuando lo destruyan se buggea ¡Vamos! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Necesito ammo! ¡Nos vemos allá, Erick! ¡Necesito ammo! ¡Muy para allá! ¡Vamos a manejar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hiciste, Erick? Yo nada, huevón ¿Por qué se dañó? Vi como que brincaste a las hélices ¡No, marico! ¡Yo no fui, huevón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Erick Tengo grabado, mamá, huevón ¡Yo me vi montándome! O sea, sí El bicho entró por la parte de adelante Pero no creo que haya sido yo, huevón ¡Movir! ¡ISA! ¡Movir! ¡Suscríbete! Tengo un reboto ¡In Capital någotjoint! Oh, ¿todavía estás allá al azapado? No, no, lo mataron ¿Y dónde está? Aquí, ahí viene Paramos en la casa con el titán, ¿qué onda? ¡Estoy cubriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Contact, one and a half of it, south-west Covering fire Covering ABC, one and a half of it, in ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vélica! Covering fire, cover me On the move IRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII No mire! Ni como estoy ahí? Ni como te hayo! Yile coñe! Empieza a quemar! No hay despegue garao! Debueno, no hay despegue! ABA se puede hacerse... Dile que bude! Si sale! ABAX! HANLOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOS! Lo que es? Si Si Guard trump! Se le efe Alcantara Gracias por ver el video.